Cardano más cerca de Basile después de actualización exitosa en Nueva Testnet. Queridos inversionistas, no hay fecha confirmada todavía, sin embargo es muy posible que este mes de agosto, antes de que termine este mes, se haya la actualización del Hartford Basile. Hora tras hora que pasa, más proyectos, más piscinas se están actualizando. Estoy preparando un video en mi canal secundario de Criptonodo, especial de lo que podemos esperar con el Hartford Basile, tanto en lo técnico como para Cardano, al igual que el precio. Así que esperen ese proyecto próximamente. Después de algunos inconvenientes, los vientos soplan de nuevo a favor de Cardano. La red de pruebas Yolonet se actualizó exitosamente a Basile. Cardano está en medio camino de su muy esperada actualización Basile después de haber alcanzado un nuevo hito en el peliagudo proceso. Según informan varios desarrolladores de Cardano en Twitter, la cadena de bloques completó el martes por la noche un evento de bifurcación dura para Basile en la red de pruebas, o Testnet, Yolonet. El reconocido desarrollador Adadin fue el primero en comunicar la noticia en su tuit. La comunidad de Cardano ha acudido a la plataforma social para celebrar el logro. El avance se produce después de una polémica discusión entre la comunidad sobre la actualización del proyecto. De esto ya hemos hablado, por lo cual me lo brincaré. Testnet de Cardano se actualiza con éxito. El despliegue en Testnet supone que Cardano está un paso más cerca de ver la anticipada actualización en la red principal, aunque para eso deberán cumplirse ciertas condiciones. Dean lo explicó en su tuit. Una vez que el 75% de los bloques se encuentren en 1.35.3, programaremos una prueba final de Hartford en la red de producción que intenta reflejar de cerca la configuración de la red principal. Una vez hecho esto, el Hartford se puede programar en la red principal y se realizará en la siguiente transición de época. Para el momento de edición, el 36% de los operadores de las piscinas de participación y SPO de Cardano se han mudado a la versión 1.35.3, según datos de Portal. Basil, un paso más cerca. Existen otros dos requisitos para que se produzca el lanzamiento de la red principal, como agregó Ayo en un hilo de tweets previo que fue citado por CryptoGlobal. Al menos 25 intercambios de criptomonedas se deben actualizarse a la última versión de Nodo para garantizar un nivel suficiente de liquidez. También deberán estar actualizadas las principales aplicaciones descentralizadas de apps de Cardano, incluyendo las 10 primeras por total valor bloqueado TVL, tanto en preproducción como en Minet. Después de varios atrasos, Cardano parece estar casi lista para dar el paso a una nueva era. El evento de bifurcación de Basil estaba inicialmente programado para el 29 de junio, pero se retrasó en dos oportunidades para realizar más pruebas. Con los vientos soplando a su favor, se espera que la actualización tenga lugar entre principios y mediados de septiembre. Actualmente el 50% se ha actualizado correctamente, estamos hablando de hace una hora. Esto lo compartió Cardano. Basil está demasiado cerca, queridos inversionistas. Una vez se haya completado el 75%, además de los requisitos antes mencionados, Basil será activado y lo harán público. Bueno, inversionista, no olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Mi nombre es Carlos Eduardo y nos vemos el día de mañana. ¡Joy Dimosado! ¡Suscríbete al canal!